Bueno, constituyó un foo en Puerto Rico, Hillary Clinton se alista para alcanzar los delegados requeridos para la nominación demócrata mañana cuando su partido celebre primarias en seis estados. Sin embargo, la exsecretaria de Estado ha llevado su campaña en los últimos días como si Donald Trump ya fuera su contrincante. Lourdes Melusá tiene más. A Hillary Clinton solo le hacen falta 23 delegados más para alcanzar la nominación demócrata a la presidencia. Estoy camino a tener una gran ventaja en el voto popular y en los delegados comprometidos. Veremos dónde estamos mañana. Haré todo lo posible para unir al partido demócrata. Aseguró que se acercará al senador Bernie Sanders. Hasta ahora, él insiste en luchar hasta la convención en Filadelfia. Estamos enfocados en ganar California y el segundo punto es que es imperativo derrotar a Donald Trump y yo soy el candidato más fuerte. Se necesitan 2.383 delegados para la nominación demócrata. Clinton tiene ahora 2.360 y Sanders 1.567. Esto incluye a los llamados súper delegados. Este martes están en juego 694 delegados en California, Montana, Nueva Jersey, Nuevo México, Dakota del Norte y Dakota del Sur. California es el premio gordo con 475 delegados. Sanders se molestó ante preguntas de cuándo concederá la candidatura. Clinton recordó que mañana se cumplen precisamente 8 años de que ella concedió la nominación demócrata a su rival de entonces Barack Obama. Tan pronto como esta misma semana se anunciaría que el presidente Obama dará su respaldo oficial a su exsecretaria de Estado Hillary Clinton, montará una ofensiva contra Donald Trump y saldrá a hacer campaña por ella. El anuncio será después de estas primarias. El presidente decidió que quiere que se escuche la voz de los votantes antes de expresarse. Sanders deberá aceptar que Clinton será la candidata de facto, dice. Sin la mayoría de los votos, sin la mayoría de los delegados, no va a poder ser el candidato. Así que yo creo que el compromiso de derrotar a Donald Trump va a prevalecer. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.